Este 25 de mayo de 2022 se cumplieron 14 años del día que Jeremy González, el beisbolista venezolano, fue impactado por un rayo en Maracaibo, Estado Zulia. Jeremy González nació el 8 de enero de 1975 en Maracaibo, Estado Zulia. Debutó como lanzador en las Águilas del Zulia en la temporada de 1991-1992 con tan solo 16 años. En esa campaña solo disputó con dos encuentros. A partir de la zafra de 1993-1994 comenzó a tener más acción en la zafra del Zulia. En 1995 llegó a la final con la LVBP contra Leones del Caracas. El lanzador derecho terminó con un juego ganado y uno perdido. González siempre se caracterizó por la capacidad de lanzar en la post-temporada, tanto en el equipo del Zulia como en otros equipos. Su primer campeonato llegó en el 2001-2002 como refuerzo en los navegantes del Magallanes. Entre el 2004-2005 el pitcher Zuliano ganó su segundo campeonato con los Tigres de Aragua ante los Leones del Caracas. Durante esa final participó en dos encuentros. En la temporada del 2006-2007 fue uno de los pitchers refuerzos de los Leones del Caracas que ganaron su campeonato número 19 ante los Tigres de Aragua. González tuvo una apertura con 5 y 2 tercios de labor, un ponche y 3 carreras, esto para llevarse la victoria. En post-temporada Jeremy González lanzó en 50 juegos con 15 victorias y 13 derrotas. Además relevó en 20 de ellos y tuvo 4 juegos salvados con una efectividad de 3,62. Su última temporada fue la campaña 2007-2008 con los navegantes del Magallanes. En grandes ligas debutó con los Cachorros del Chicago el 27 de mayo de 1997. La vida de Jeremy González terminó de manera abrupta cuando vacacionaba en Maracaibo, Estado Zulia, en Venezuela, luego de que un rayo lo impactara. Los reportes indicaron que González estaba en una moto de agua en las orillas del lago de Maracaibo, cerca de la población de Punta de Palmas. El jugador murió instantáneamente y sus restos fueron velados en una marina de la isla adorada de la entidad zuliana. Los reportes indicaron que durante la lluvia de ese día, una cadena de oro que tenía el jugador fue el objeto que atrajo la descarga eléctrica. González fue una figura importante en la liga del béisbol venezolano. El zuliano fue despedido con todos sus honores y su cuerpo fue llevado al estadio Luis Aparicio, el grande de Maracaibo, donde varias personalidades de la pelota le brindaron su último adiós. Expertos han concluido que las probabilidades de que un rayo decaiga encima es una de tres millones y Jeremy estuvo entre ese porcentaje.